Música Música Mamucha, si me querés pegar vas a tener que afinar la puntería Eso que estuve practicando, eh Te quería contar algo Me enteré que hay unos torneos de rompecabezas Música Yo estoy buscando un partner para competir en el mundial en Alemania ¿Y ahora que te agarró con esto? Todo el día ¿Quieres que entrenemos juntos? Ahorita te gustaron las competencias Y el día loco mímica A las 3 de la mañana Música Yo quiero bailar Con la cara amiguita mía Y quiero bailar y quiero gozar Todos son un equipo ¿Cómo nunca me avisas? Y quiero bailar Un brindis Por favor mamá, salud Salud Gusto de gusto Música Música Música